Necesitamos no esta frase que usamos a veces, de cuidar del medio ambiente que nos sitúa en una relación de exterioridad y de superioridad, como si fuéramos algo aparte, sino volver a aprender a habitar la Tierra. Somos seres terrestres y necesitamos no solamente comprender, sino también sentir que formamos parte de la biosfera terrestre. En China tradicionalmente emplean esa expresión de los 10.000 seres. Bueno, pues somos uno más entre los 10.000 seres y nuestra cultura yo creo que tiene que avanzar por ahí. Ya lo sabía, ya lo dijo Ovidio, el mundo no se entiende en sin poemas ni en campesinos. Enes ha sido llegar a un claro en el bosque, donde repensar la naturaleza y la manera de escribirla y también nuestro vínculo con ella. No pensamos bien cuando nuestra mente se desintoniza de la naturaleza y no emitimos en la misma onda que los árboles, las plantas y las flores. Bueno, pues la escritura de la naturaleza, por decirlo brevemente, creo que busca por un lado la belleza, la ambición literaria y también reconciliarnos con el entorno natural y protegernos. Somos parte integrante de la naturaleza. Yo de este encuentro me quedo con la idea de que la literatura puede servir para preservar y recordar. La poesía de la naturaleza en un encuentro mágico, solidario y empático con la realidad del mundo rural. La crisis ecológica es el problema más grave que tenemos y es sobre todo un problema de convivencia, de que no sabemos convivir con las demás especies. Y la literatura puede ayudarnos a reconectar con esas otras especies que conviven con nosotros. La naturaleza me ha enseñado que la vida es fundamentalmente encuentros. Y podemos afirmar que la literatura, este viejo vídeo de escribir, es el encuentro entre lo que pensamos y sentimos y el intento de que nos comprendan lo demás. Pero cuando nos encontramos los escritores, pues se produce todavía una eclosión mayor de comprensiones. Yo felicito esta iniciativa de acordarnos de la naturaleza a través de la literatura y fundamentalmente de haber compartido unas jornadas intensísimas y casi esclarecedoras con los mejores escritores de naturaleza de nuestro país. Se quieres cuidar a terra, se quieres salvar los planetas por libros en bicicleta. Creo que los encuentros de berines son uno de esos espacios de comunicación y de encuentro que a veces nos resulta tan difícil encontrar, ¿no? Y por eso mismo son muy valiosos. Yo veo como una trobada de perspectivas diferentes y una mateixa sensibilidad, con el plus que se ha hecho en el mar. El dibujo es una forma de mirar, es una forma de pensar y también de exceder. Yo creo que es muy importante ser buenas personas, pasarlo muy bien y querernos mucho, porque vamos a morir todos. Es el lugar ideal, berines, para que la literatura siga avanzando. Con los compañeros que hay aquí alrededor, está siendo una experiencia estupenda. Es el lugar ideal, está siendo una experiencia estupenda. Es el lugar ideal, está siendo una experiencia estupenda. En lugar de todo, solo la dignidad de los árboles resta intacta. Gracias. Gracias. Gracias.